Yo no soy tonto, sé de dónde vengo y es de allá, tierra sagrada No necesito libros hechos por la humanidad, no, 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 no Eso del sodo no me va a regresar, a mis hermanos que tiraron al mar Y los invito a reaccionar, con esta buena música, con sentimiento África, África, este rey que llama, África, África, mi piel es única África, África, se la hacía y rasta Yo no soy tonto, sé de dónde vengo y es de allá, tierra sagrada No necesito libros hechos por la humanidad, no, 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 no Negro levanta la cabeza si tú hablas español Susos conquistadores usan la palabra amor Y ellos no creen ni en sus madres que los parió Y que ha sido también un factor muy importante, por ejemplo, en España De donde se crea la cuarta panafricanista, donde nosotros pertenecemos Donde pertenece el movimiento panafricanista argentino, el chileno y demás La cuarta panafricanista, que ha contribuido a la creación que sale desde España Del movimiento Panteras Negras de España De los movimientos que también, Rastafari Los Rastafaris también son panafricanistas Ellos se basan en la ideología, en las enseñanzas de Marcus Garvey Marcus Garvey era un jamaitino Que luego se va a vivir a Estados Unidos Pero él mientras estuvo viviendo en Jamaica Era de padres negros Estuvo viviendo en Jamaica Él fue criado con gente blanca Y él no sufría discriminación Él se da cuenta de la diferencia del negro y el blanco Cuando él se va a Europa Y llega a Londres Y se da cuenta que él es negro O sea, que a él le dicen negro Y de ahí empieza su Su pregunta, ¿no? De que por qué me discriminan De que por qué, o sea De que por qué había esa discriminación en el mundo Que él hasta cierto tiempo No la sufrió Porque él fue criado Con una vecina blanca Que después lo separan de ella La mandan a una escuela Y sus padres le dicen Vos no te juntes con este negro Y ahí él notó la diferencia Digamos, él supo que había una diferencia Del negro con blanco Del negro y el blanco Marcus Garvey lleva a la práctica Hace una nación dentro de otra nación En el momento en que Marcus Garvey Forma Transforma La mentalidad del negro En qué sentido En que le da al negro el poder Educativo y económico Para saber Que ellos son alguien Que somos alguien en el mundo Después de tantos años de esclavitud Y de decirnos que nosotros no éramos nadie Porque hay una cuestión acá Que nadie trata Que nadie dice Pero es una cuestión Que uno la trae Como a nivel genético A nivel de... Que desde que nos sacaron de África Y hasta el día de la fecha Los negros estamos acostumbrados A que nos digan que Somos inferiores Que tenemos que Mimetizarnos con el blanco Agradarle al blanco Y ahí sale todo este tema folclórico De que tenemos que Andar bailando Para que al blanco le guste Y te saque foto Y quizás te meta En un partido político Que a vos te... O sea ¿Cuál es el problema? Somos de todos menos negros Somos comunistas Somos socialistas No se lo liga al arte Claro No se lo liga a la lucha Y el negro no sabe Muchas veces Que nosotros tenemos Una historia de lucha Marcos Garvey decía Obviamente Te imaginás Que hemos resistido Hemos resistido A la... En cada país Donde nos han dispersado Hemos resistido Hemos luchado Por nuestra libertad Y Marcos Garvey decía Que un pueblo que no conoce Su cultura Sus orígenes Es como un árbol sin raíces Y qué mejor Que ir rompiendo esa cultura Solamente Dejando que el negro Baile en épocas de carnaval O justo el día De las colectividades Donde Si vos sos De la colectividad africana Y bueno Presentá tu comida No Yo quiero presentar A Steve Vico Que luchó Por nuestros derechos En África A la par De Nelson Mandela Yo quiero presentar A Winnie Mandela Que fue una Afrofeminista Que si no fuese Por ella Y otras afrofeministas Que nadie conoce Y son invisibilizadas Por las feministas Hoy en día Blancas No estaríamos acá Hoy hablando De afrofeminismo Hablando de la lucha Hablando de lo importante Que es la mujer negra Hoy en día En la lucha Del panafricanismo Es el sostén Del panafricanismo Pero sin embargo Tenemos Referentes blancos Referentes europeos No conocemos No conocemos A Irene Yambá Que murió hace poco En España Que era Era un activista De Guinea Ecuatorial Que escribió Muchos libros No conocemos La labor De Winnie Mandela No conocemos La labor De la esposa De Marcus Garvey Y muy importante Para el movimiento Panafricanista Y para las mujeres Panafricanistas Para el afrofeminismo Panafricanista No lo conocemos Entonces Estamos como Quien dice Como Desprovistos Como Como en pañales Todavía Estamos como No conocemos Nuestras raíces No conocemos Nuestras luchas De base Que no empezaron Con Obama Ni con la esposa De Obama Empezaron en África O sea La esposa De Obama Es una consecuencia De la política De la política De un gobierno Que pone un negro Para que Crea Para que Los negros del mundo Creamos que estamos Representados por otro negro Pero es mentira Porque ese negro Responde A todas las necesidades De los blancos No es un Nelson Mandela No es un Tomás Yancara No Porque si no Estaría muerto Así de fácil O sea Nuestros referentes Tenemos que Conocerlos Y tenemos que Primero Reconocernos Como negros Dentro de una sociedad En la que nos hemos tenido Que Acomodar Para agradar más Para pasar Desapercibidos Y nuestra cultura Quizás dejarla Detrás Nuestra historia Dejarla detrás Y bueno Solamente Darla a la luz En épocas De festividad El movimiento Pan-Africanista Es muy importante Porque Nosotros Siempre Siempre Reivindicamos Las luchas De base Nosotros Para nosotros Digamos O sea El negro Como decía Mal con X Lo negro Es hermoso Lo negro Es bello No nos tenemos Que planchar el pelo No tenemos Que blanquearnos Porque somos negros Y estamos orgullosos De serlo Y eso es lo que Tenemos que decir Que somos negros Y estamos orgullosos De serlo Y es lo que Planteamos Dentro del movimiento Pan-Africanista Y un empoderamiento Un empoderamiento De nuestra raza Para poder salir A flote Para poder Lograr No que nos den Un lugar en el mundo Sino decir Nosotros tenemos Poder Porque tenemos Poder Tenemos un continente Lleno De recursos Naturales Increíbles Que está siendo Empobrecido Estamos siendo Empobrecidos Saqueados Y sin embargo Nos dicen Que somos pobres No, no somos pobres O sea Nuestro planteo Va También desde ese Punto de vista Desde el punto de vista Económico Desde el empoderamiento Económico Y desde el empoderamiento Político No somos Somos solamente Sujetos De Folclóricos Sino somos Sujetos Políticos No somos Que nos van a estudiar Como hacían En esa época ¿No? De allá del colonialismo Que te llevaban Un negro Le estudiaban A ver los dientes Cómo era Cómo Sin ir más lejos En España Hay un museo Donde había Un negro Disecado Y la gente Lo veía Y lo Porque era una rareza Y un hermano Pan africanista Hoy fallecido Alfonso Arcelín Fue quien Luchó para sacar Ese hermano De ahí Porque nosotros No somos Objetos De estudio Antropológico No somos rarezas O sea Desde ese punto Desde ese punto Es que siempre Se nos ha tomado Como algo Como algo Folclórico Como algo Algo banal Entonces tenemos Que entender El entretenimiento Como pasa ahora El Blackface ¿No? Que ahora hay una lucha Con el tema Del Blackface Pero El Blackface Va a seguir Hasta que Nosotros mismos No tomemos Conciencia Y desde las Organizaciones Que hay Dispersas por todo El país De afrodescendientes No se tome Una conciencia De negritud Y se diga No, paremos O sea No esperemos Que nuestros representantes Salgan por nosotros Nosotros salgamos Porque nosotros Somos Somos los que Debemos hablar El negro Siempre se calla Porque al negro Le dijeron Que nunca tenía Que hablar Que nunca se tenía Que quitar El negro Siempre se cae Entonces Nosotros tenemos Que hablar No tenemos Que esperar A que de Buenos Aires El referente No, no Si nosotros Somos negros Nosotros tenemos Que hablar Nosotros tenemos Que decir Alzo mi voz Contra este Blackface Blackface Porque el blackface Se hacía Como burla En el 1800 1900 y pico Porque como no se querían Emplear Actores negros Los blancos Se pintaban La cara Y nos hacían burla Y actuaban como nosotros Y hablaban como nosotros Y nos hacían burla Y nos hacían burla Hasta con simios Nos comparaban Que es lo que ha pasado En Corrientes Ahora Con esa Con esa comparsa De la De la hermana Gaby Que ella Levantó una Una denuncia Alinadi Y demás Por esa Esa comparsa Que Una comparsa En el carnaval De Corrientes Hace Unas pocas semanas Donde Una Una bailarina Se pinta de negro Porque ella representaba A una diosa Africana Pero sin Corrientes También tenés negras Y hay También tenés negras También tenés negros ¿Por qué Hacer el blackface Y no Porque ¿Y qué dijo Esta Esta bailarina Lo voy a seguir haciendo Y bueno Muchos nos pronunciamos Ante 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 Esa burla Ante esa falta De respeto ¿Y qué pasó? ¿Y se esperaba A lo mejor Un Una repercusión A nivel nacional? Y no No, no, no Porque nos damos cuenta Que no tenemos Que esperar Nosotros A Que nuestros Representantes Hablen Tenemos que hablar Nosotros Por nosotros mismos Por nuestros hermanos Y no callarnos No esperar A que fulano De tal Que es del INADI Porque es afrodescendiente No No, 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 no Porque ellos Están cumpliendo Órdenes De un gobierno De turno Pero nos están Dejando afuera Con nuestros derechos En Uruguay Ha pasado lo mismo Yo he visto El carnaval de Uruguay En Uruguay Pasó lo mismo Y en Uruguay Mirá Tenés negro de sobra Tenés negro Pasé O sea En Uruguay Pero nadie Se pronunció En Uruguay O sea Desde el movimiento Panafricanista ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que? ¿Por qué abogamos? Por un pensamiento Afrocentrado Pero el pensamiento Afrocentrado No va a florecer De la noche a la mañana Hasta que el mismo negro No se considere negro No tome las riendas De su propia negritud Cuando se tome las riendas De su propia negritud Todo va a cambiar Van a haber muchas Y no vamos a estar separados Porque se entiende la unidad Nosotros luchamos Por la unidad Nosotros decimos One nation One Africa Una nación Una sola África Para nosotros No hay negro Correntino Negro No Para nosotros Somos hermanos Africanos Y Y la terminología Afrodescendiente Si bien Es una manera Por ahí Que se usó Y se Y se Y se acuñó Desde Desde el punto de vista De un antropólogo Un antropólogo Blanco Como para Diferenciar Digamos Quizá del africano Que viene Al nacido acá Pero se tomó Como una separación Entonces El afrodescendiente Ahora cree Que no tiene nada Que ver Con el negro de África Y si tenemos Todo que ver Todo que ver Vos Yo Vos 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 La misma sangre Tenemos Las mismas necesidades Tenemos La misma Discriminación La misma Invisibilización La tenemos No somos Diferentes Entonces Eso es lo que Tenemos que entender Y lo que Entendemos Desde el Pan-Africanismo Y lo que Queremos mostrar Desde el Pan-Africanismo Que todos Somos Uno Todos los Negros Somos Uno No todos Los negros Son Pan-Africanistas Como no todos Los negros Son No Pero los que Si tenemos Nuestra conciencia Pan-Africanista Y los que Compartimos La ideología Pan-Africanista Sabemos que Mi problema Es tu problema Que el problema Del hermano Nigeriano Es nuestro problema No porque Venga de Nigeria Y porque allá No pasa Porque allá No dan subsidio No, si acá Tampoco te van a dar O sea Porque sos negro No te van a dar Porque sos negro Entender que Todos somos Uno Y que Y que Y que la unidad Y como Dice la palabra Ahora Que se usa mucho Empoderamiento Del negro Es ese Pero no solamente Empoderamiento Con la palabra Tenemos que tener Empoderamiento Político Y económico Y el empoderamiento Político Va a partir Muchas veces De la base No de quizás De un Afrodescendiente Que tengamos Supuestamente Representándonos En un gobierno De turno Sino Como lo dice La palabra Del quilombo De la raíz De abajo De la juntada De la organización Te mandan Saludos De Córdoba Así que Él es un hermano También haitiano Está viviendo Ahí en Córdoba También lo conocido También es Lupe También tiene Una militancia Ahí en Córdoba Está trabajando También mucho Bueno Está ahora La parte De lo que es La parte Cultural afro Que se abre En abril Ahora Así que bueno Te mando Saludos Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Un ejemplo Lo de Haití Lo que pasa en Haití En Haití Parece que A nadie O sea A ningún negro Del mundo Le toca Solamente es de Haití Y estamos hablando De De un De una isla De una isla Madre de naciones Yo digo Claro Madre de naciones Aclaro y acoto Que mi padre Es haitiano Ah mira Entonces que si Conozco La historia Y la libertad De América Latina ¿Vos te imaginás Que se hace Totalmente Totalmente Porque esos son Los genes revolucionarios Que nos habitan Y hoy Desde mi lado Así como Les cuento De mi sobrina Que no se nota Que es Africana Afro-Argentina Ponele Si la ves Y si se nota En su ñata Y se va a notar En como baile Y un montón de cosas De nosotros No se nota Que también somos Rubios Por tu madre Nativos Por tu abuelo Entonces Nos habitan Todos los colores Y somos Si hay una raza Es la raza humana Así lo siento yo Y allá vamos Desde el panafricanismo Al panuniversalismo Vamos paso a paso Es que el panafricanismo Es universal Claro que sí El panafricanismo Es universal Porque el panafricanismo Porque el panafricanismo Eh Puedo date cuenta Que En los palenques En las plantaciones Cuando se armaban Los palenques Los quilombos Habían Habían negros De todos lados De todas partes De África Habían negros No eran solamente Ay La plantación De algodón De Estados Unidos De Luisiana No, no Habían negros De todos lados En Colombia Habían negros De todos lados De todas partes De África Y es ahí Donde surge El concepto De panafricanismo Que primero Se llamó Panegrismo Y después Se llamó Panafricanismo Claro Como te digo Si hablamos De negros y marrones Queda mucha gente afuera Lo que no nos gusta Que nos hagan a nosotros Entre comillas Lo hacemos nosotros Exactamente O nosotros Exactamente Si vos decís Que me enseñó A luchar Y hacer la revolución Del amor Además de mis genes Y mis raíces Y mi madre Claro Que se combinó Con un haitiano Y bueno Todo lo que llega A una combinación Genética Como es Claro Crear una nueva vida Negra dentro de tu diente O morena Y rubia a la vez Entonces Tenemos que llegar Pura alquía Cuanto antes Asentir los humanos Todos Todos bailarines Todos con los mismos derechos Todos con las mismas posibilidades Sin distinción Y sin dejar a nadie afuera Exacto Pero es que Porque de nuevo Haití Gracias a Haití Liberó todo Latinoamérica Tenemos que dar gracias Exactamente Del mundo De nuevo Argentina es Multicolor Multiracial Multicultural Multitalent Por eso Por eso Nuestra misión Nuestra misión No solamente Desde el panafricanismo Sino también Desde Ustedes Desde La afrodescendencia Como afrodescendentes Debemos Salir Mostrar Nosotros mismos Y reconocer Nuestros talentos ¿Qué talentos? Mucha gente Se ve en la calle Y va a decir Esta es bailarina También También Además También Claro Debemos nosotros Decirle al mundo Que en Argentina Si hay negros Que La historia Se tergiversó Y se escribió A gusto y paladar ¿No? De De los De la política De turno Los que sabían escribir Los que tenían la plata Para pagar el papel La imprenta Etcétera Etcétera El cuento de ella Bueno Hay otra parte De la historia Que Sarmiento Sarmiento decía Para contarle Compartirla Sarmiento decía En esa época Te imaginas Sarmiento decía En esa época Yo vivo en la provincia De Sarmiento Te imaginas Decía en esa época Dentro de Dentro de Sarmiento Y decía Dentro de Diez años Van a tener Que ir a Brasil Para ver negros Entonces Todo ese Te imaginas No tiene Algo más Genocida Que eso Bueno Te imaginas Pero también Esto de Ir notando Que se iba aclarando No, no Sabés Con la mistura Y todo No, no Sabés No, no Sabés Lo que pasa Que Claro Sabés Lo que pasa Que En esa En esa En esa época Que era En 1840 En 1800 Había Un 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 plan No solamente Para la Argentina Sino para Latinoamérica Un plan De europeización Para Latinoamérica Donde más Se sufrió Digamos Fue Argentina Y Chile Y Ese plan Fue Llevado a cabo Tanto por Sarmiento Lo siguió Lo siguió También O'Higgins Lo siguió También Bolívar Lo siguió También San Martín Mitre Entonces Durante La Presidencia De Claro Bueno Son miradas Son Es que Son versiones De la historia Claro Es que En realidad No son versiones Es la historia Que no nos contaron Porque esta historia Los que Digamos Los que hemos estudiado Historia Hace mucho Que nos enseñaban Historia En el secundario Nunca nos enseñaron Por ejemplo Que Cabral era negro Que Rivadavia Fue el primer Presidente negro Y que Le decían A modo de burla El doctor Chocolate A Rivadavia O sea Ahora sale a Relucir Remedios del Valle Pero Remedios del Valle Ya estaba Pero yo nunca la leí En el libro Cuando iba al secundario O sea Todo esto está surgiendo Ahora Pero surge A un modo folclórico No a un modo Como tiene que surgir Entonces Los negros Los negros argentinos Los negros de Argentina O que hemos nacido En este país Tenemos que entender Que la historia Fue tergiversada Fue dada vuelta Por una cuestión Por un plan Un plan de europeización Hay un artículo Que es el artículo 25 Que todavía sigue vigente En la constitución nacional Y es Que se van El recibimiento De inmigrantes europeos Al argentino O sea Está como Está puesto como artículo En la constitución argentina Como diciendo Que tienen algún privilegio O que los invitan especialmente Después siguió Con las diferentes gobernaciones Que hemos tenido La entrada de los anemanes También con Perón La entrada de los En Chile pasó lo mismo Con Pinochet La entrada de los ingleses Y así se fue Blanqueando Pero ¿Cuál fue el cuento? Y de que nos fuimos Sí Se fueron cazando Se fueron Pero no por una cuestión De que se fueron cazando Porque había que Porque Que no había otro No Si te mandan A la mayoría De la población negra masculina A la guerra del Paraguay Obviamente te vas a quedar sin hombres Te vas a quedar sin hombres Y quizás San Martín es muy bonito Con el cruce de los Andes Nosotros en San Juan Tenemos el cruce de los Andes Y ahí vos tenés una juta Donde vas de turismo Y haces el cruce de los Andes Pero el cruce de los Andes ¿Qué fue? El cruce de los Andes Fue poner un montón de negros Como carne de cañón Para no tocar A los soldados que venían Que eran españoles Que eran creyentes Para no tocarlos Y entonces que se mueran Primero los negros Esa era una de las maneras También Más allá de que sean Considerados próceres De desmistificar también La historia argentina Que no es como Nos la contaron Partiendo de esa base Argentina En Venezuela También tenés la otra Tu papá que es de Haití Te podrá decir ¿Quién traicionó? A la revolución haitiana ¿Quién traicionó A la revolución haitiana? Y que luego Los toma como esclavos A los mismos negros Que le habían dado plata Para ayudar A la revolución haitiana ¿Quién fue? Y fue Bolívar Entonces Hay que tratar de Digamos Saber nuestra historia Saber nuestra historia Esa parte de Bolívar Traicionó a los haitianos Sí Traiciona a los haitianos Traiciona a los haitianos Y después Los toma de esclavos En el mismo Haití Para seguir con la caña de azúcar O sea que Conocer la historia Conocer nuestras raíces Y la verdadera historia Hoy hay muchas posibilidades Y nos ayuda a entender Que nosotros Hemos tenido El presente Exactamente El único tiempo Que tenemos para Vivir y trabajar Es el presente Exactamente Porque si no después Idolatramos Veneramos Próceres Próceres que no son nuestros Próceres que nos eliminaron Pero porque es la historia De los vencedores No de los vencidos Exactamente Exactamente Totalmente Totalmente Y Y terminamos por desconocer El quilombo En Colombia En el palenque De San Basilio Ahí tenemos Nuestro héroe Vencos Viajos Después tenemos Zumbi en Brasil Acá si queremos Tenemos Remedios María Remedios ¿Tienes que enlace Toda esta historia En la misma persona? Si Si hay libros Hay libros Hay libros De la historia negra Si Hay libros Sobre 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 la revolución negra Sobre la revolución negra Sobre nuestra historia Donde Donde te habla De todo esto Y Y de ahí Cuando Cuando vos lo lees Te das cuenta Que de ahí Nace el pano Porque por ahí Uno conoce Así como historias Claro Claro Exactamente Y viene como de unir Entre la esposa Exactamente Exactamente Y sumado Que eso Hay muchos Muchos nombres Muchas personas Que nosotros Desconocemos Por la misma Mezquina De la De la historia Argentina ¿Me entiendes? Entonces Hay nombres Que aparecen Que nunca En nuestra vida Nunca lo hemos escuchado O también Estos nombres Que Que están ahí Como un lado B De la historia Pero no nos dicen Que son personas negras ¿Me entiendes? También Porque como lo que Explicabas vos De Rivadavia ¿Me entiendes? Exactamente Me estoy entendiendo Ahora O sea Son cuestiones Que por ahí Bueno ¿Vos te imaginas Que en mi provincia Donde es la provincia Del maestro de América Porque trajo Los primeros docentes A la Argentina Y demás Que vos digas Que es racista Ya te condenas A muerte O sea Yo dije En un programa De televisión Que Sarmiento Era racista Y casi me espera El Cucuclán Afuera del canal De televisión ¿Entendés? Entonces Pero no importa Porque es la verdad En algún momento Hay que decirlo Es la verdad Y como negros No tenemos que tener Miedo a decirlo Porque si somos negros Debemos conocer Nuestra historia Quienes fueron Los que nos esclavizaron Los que nos usaron Para cruzar la cordillera Para la guerra del Paraguay Ya lo hemos tenido Ahora hay que cortarlo Ahora hay que cortar Ahora viene la época En cambiar la historia En escribir nuevamente la historia Como corresponde En aceptar la integración Porque más allá de todo Somos mestizos Y cuáles son las líneas De acción Que tiene este movimiento Concreto Así en lo económico En lo político En la japa Y luego Justo eso también Preguntaba una chica Claro Y el problema económico Porque es una herramienta Que también es empoderamiento Totalmente Por supuesto Que es lo que nosotros decimos El acceso a los estudios Te da otra fuerza Exacto